hola amigos de youtube hoy les traigo mi nuevo video del minecraft poken edition 0.7.3 en la cual les mostrare todo lo nuevo que trae y eso empezamos con el video como pueden ver trae las letras amarillas de la pantalla de inicio también trae una imagen gif atrás que igual esta muy interesante esta buena se puede jugar en los realms también pero en este momento no estoy conectado a internet así que no les puedo mostrar eso en el link de la descripción les voy a dejar una página para que compren los servers y todo ahora les mostrare lo demás que esta aquí si les llega a gustar la semilla de la que voy a jugar ahora se las dejare en la descripción del video igual para todos y eso pero un poco voy a bajar un poco el lag para mejor las burkas de la guía es algo raro como pueden ver porque los mundos ahora son un poco más grandes tiene los cofres dobles pero tienen un pequeño bug que si le aprietas el botón de retroceso cuando estas dentro del cofre se te vuelve a la pantalla de inicio y tienes que pasar uno ahí así sucesivamente pero puedes apretarle la X que sale de la esquina y todo bien ahora voy a hacer el cofre para que vean el bug para que se confirme todo por mientras les voy a decir que este están los servers está está todo los mobs en el día se queman por decir por ejemplo los zombies los skeletons y todo eso se queman así que el juego se viene muy bueno tiene estrellas los ojos de largas brillan los cofres dobles y cosas cosas mal los helados de cuarzo o sea los escalones de cuarzo y cosas no 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 miren ahora les voy a mostrar el error de los cofres dobles miren miren no ven ese es el error pero la solución es podremos decir que abrir el cofre y apretar la X simplemente este otro este otro bug que les va a pasar a ustedes que es por ejemplo cuando te pasa después de que te pasa el bug cuando se devuelve a la mente de inicio tu personaje está como saltando pero realmente no está saltando y eso así que eso quiere decir que mmm tengo que reiniciar Minecraft esperen un momento listo volvemos ahora les mostraré el sol, la luna y todo eso esperen un momento mierda me di un bug esta cosa tiene varios bugs pero serán solucionados en septiembre hasta con la salida de los Endermans para todos ustedes como pueden ver afuera hay estrellas esperen un momento como pueden ver ya hay estrellas ahí está la luna buscaremos una araña que no se que onda pero se me está leyendo últimamente he instalado muchas juegos que no se que onda para después hacer las series para hacer las series para hacer las series para el canal de YouTube y todo así que espero que para que me puedan ver de chao quiero aprovechar y de evangelizar y de que recomendar el canal de mi amigo de um alexis que estará en la descripción del vídeo también Este tío tiene muy buenos videos En su canal y todo También le dejaré el link en la descripción Junto a la descarga del Minecraft Que no la tienen aún Y el nombre La set para todos ustedes De la set que está jugando antes que tenía cuevas Y cosas, está muy interesante Mierda No veo ninguna maldita araña Para aprovechar el tiempo Quiero mandar un saludo Para mi amiga Catalina Que en el día anterior Me salió mal el saludo y todo eso Así que ahora Aproveché de mandar el saludo Espero que estés bien, cuídate Como pueden ver también Beberoso que rían Amén Amén Y eso Bueno amigos Un pasador por hoy Un pasador por el video Sorry por el like Suscríbanse Un montón y comenten Y lean la descripción del video Gracias por ver el 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 video